El streamer Bananero, conocido también como Iván, ha logrado una considerable popularidad en Twitch. Con un promedio de miles de espectadores por transmisión y una base de seguidores de más de 576,000, es evidente que ha convertido su canal en una fuente significativa de ingresos. Sin embargo, no hay información específica disponible que confirme si ha alcanzado el estatus de millonario. Al igual que otros streamers exitosos, Bananero podría generar ingresos a través de suscripciones, donaciones, publicidad... No, no, es fake, no te lo escribes, yo no tengo un piso de partida al medio, me está quedando cualquiera. Che, escúchame, Bananero...